Mi experiencia en Infotec fue algo grandioso. Mi vida ha cambiado tanto porque estoy haciendo lo que en realidad me gusta. Me gusta la madera, me gusta la tela, me gusta el trabajo que yo hago, me gusta en realidad. Si tú me mandas a hacer un mueble ahora mismo, yo te digo, ¿qué mueble tú quieres? ¿Cómo lo quieres? Y procuro hacerlo de la mejor manera posible. Claro está, con las enseñanzas que me dieron ahí en Infotec. Me siento que sí estoy haciendo algo. Estoy dedicando mi tiempo para aquellos que necesitan de un servicio. Quiero aprovecharlo para dar el máximo. Cuando veo esa cara de satisfacción del cliente que dice, wow, es lo que yo busco, lo que fui a aprender a Infotec. Muchas personas lo creen imposible, pero nada es imposible. Gracias. Gracias.